Don Pedro le van a pagar, le van a pagar un avión a Don Pedro, se lo van a llevar a México, lo van a hacer allá mega estrella de todo, desde Jacobo Sabludovsky, todos ellos lo van a empezar a entrevistar ahora que Don Pedro está interesado en promover su disco, ¿sí o no Don Pedro? ¿O es trabajo? No, sí, cómo no, sí, 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 ya de hecho pues ya, ya, algunas televisoras muy resonadas si quieren una entrevista con Pedro Rivera, yo les agradezco muchísimo aquí a través de tu programa Félix y pues quería decirle a la gente también de que cuando escuchen a la música o quieren oír algo de Pedro Rivera métanse a pedroriveramusic.com o cintasacuario.com, ahí está toda la música, fotografías, biografía de Pedro Rivera y de todos los artistas que he descubierto, de Valentín Elizalde, de Rogelio Martínez, de Graciela Beltrán, del Chapo de Sinaloa, de Los Razos, todos ya se fueron de la compañía, pero pues gracias a Dios todos los materiales que ellos, todo lo que ellos pudieron desarrollar con su talento es de Pedro Rivera. Las voces, voces del rancho, Valentín Elizalde, sí, Los Razos ya los dije, pues muchísimos y muchísima, muchísima gente muy importante que Dios me dio la gloria de poder conocer a toda esa gente y que pertenezcan a la vida de Pedro Rivera. Pues aquí tenemos rápidamente Lupillo, Don Pedro, Juan, Jenny, todos tus hijos muy importantes, después Pedro, tu hijo mayor y Gustavo, ¿verdad? Sí, Félix, ahí están, ahí está, ahí está el primogénito, es el que quiere quedarse con todo. Yo creo que ya tiene todo porque pues tiene muchísimo talento, pero pues todos, gracias a Dios y por a mí, yo creo que yo soy el hombre más rico del mundo porque la fortuna que yo tengo con los hijos que me dio, no necesito yo dinero para poder vivir tranquilo. Gracias a Dios que me dieron la licencia de poder dirigirlos como personas ante un público y ya después los problemas que vengan, ellos mismos los tienen que arreglar y los arreglan porque ya no tengo yo que meter las manos para nada, por la razón de que las enseñanzas que les di a mis hijos fueron de dos a diez años. Ya cuando quieres educar a una persona de doce para adelante, es imposible. Pues vamos a cortar porque vamos a tener un poquito de tráfico por aquí, pero regresando, finalizando aquí con el señor Pedro Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!